Esta la borracha, su marido late con Ay, no más conciente hijo, condenado la abandono Pero Petra se mantiene puro pidiendo petrao Dicen que su casa come puro chile machucao Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Chile verde pero asado Pero a la borracha dicen que tiene colitis Ay, porque come mucho chile, ya le cayó la gastrita Pero Petro no se raja, come chile en las mañanas Come chile a mediodía, come chile todo el día Pero Petro no se raja, que le anda la barriga Puro chile con tortilla puro chile con tortilla Y machuca machuca el chile Y machuca machuca el chile Y machuca machuca el chile, chile verde pero asao Y machuca, machuca el chile, machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado ¡Muy bien, hombre, ven, compadre! Oye, ¿cómo te gusta el chile? ¿Con pozo? Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca machuca en Chile Chile verde pero asado Y machuca machuca en Chile Y machuca machuca en Chile Y machuca machuca en Chile Chile verde pero asado ¡Ahora! ¡Uy! 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 ¡Oye Agustín, guía! ¡San Cristóbal y la casa! ¡Para San Cristóbal! ¡Más parecido, Agustín! ¡Para toda la gente bonita de Chiampa! ¡San Cristóbal y la casa! ¡Ey! 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 Vamos a bailar, eso A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, y a bailar ¡Este es el machuca! ¡Es con Mateo y su teclado! ¡Esa Miguel Androja, la patabalco! ¡Ey! 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 ¡ Oye señor imagínate Pocas a pelotas de mozón Y con un chino macheto ¡Sí! ¡Sí!